Gracias, señora presidenta. Señor presidente, ante su próxima reunión con el presidente del Gobierno de España, ¿qué inquietudes y desafíos sobre Castilla y León le tiene previsto trasladar al señor Sánchez? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor portavoz, mire, abordaré con el presidente del Gobierno todas las cuestiones que su señoría creo que conoce bien suficientemente, entre otras cosas por la reunión de trabajo con la reunión preparatoria que mantuvimos el pasado día 4 de septiembre. Las grandes líneas, mire, financiación autonómica, despoblación, futuro de la PAC en Castilla y León, transición energética ordenada y justa, hoy de mucha actualidad también, mejora de los servicios del Estado del Bienestar, infraestructuras de titularidad estatal y desarrollo estatutario. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Fuente Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Herrera, en estos últimos seis meses los españoles lo que hemos constatado ha sido una avalancha de despropósitos que ha significado el Gobierno del señor Sánchez para nuestro país. Un Gobierno que ha hecho de la ocurrencia, sí, de la ocurrencia su programa electoral casi medio año... ...el apoyo de populistas, nacionalistas, con tal de mantenerse en el sillón, mintiendo a los españoles y sin intención de someterse bajo ningún concepto al refrendo de las urnas. Y lo único claro que nos ha quedado, señores del Partido Socialista, del señor, del doctor Sánchez, es que sus ansias de gobernar a toda costa... ...señora presidenta, también que se tendrá que quedar... Acabo de pedir que guarde silencio, usted continúe. Es que sus ansias de gobernar... ...va a reunirse con el señor Sánchez. Bueno, a toda costa se van a pasar por encima de cualquiera de los compromisos serios con las reformas que necesita aquí nuestra comunidad. Algo que ha quedado perfectamente demostrado con el intento de presentar esos presupuestos fakes, esos presupuestos que solo pretendían acabar con la clase media de trabajadores. Señorías, por favor, dejen al señor Fuentes, que está en el uso de la palabra, que haga la exposición que considere. Guarden silencio. Claro. Continúe, señor Fuentes. Vamos a ver. En definitiva, señorías, un gobierno sin mayoría parlamentaria, sin votos y sin proyecto de país. Y tampoco albergamos muchas esperanzas sobre los planes que ese señor, el doctor Sánchez, tiene para Castilla y León. En este tiempo ya hemos visto cómo hay una ministra que daba la espalda aquí, a Castilla y León, en la crisis de Vestas, que están allí. Algo que ha reconocido hasta el propio portavoz del Partido Socialista en estas cortes. Señorías, guarden silencio. Esperen un momento. Esperen un momento, por favor. Guarden silencio, por favor. Quien está en uso de la palabra tiene todo el derecho a hacer la argumentación en relación con la pregunta que está realizando que considere oportuna. Es lo que está haciendo el señor Fuentes. Igual que ustedes, cuando están en el uso de la palabra, utilizan los argumentos que consideran oportunos. Por lo tanto, respeten el derecho del señor Fuentes a hacer la pregunta con los argumentos que considere. Será él el que tendrá que responder de los argumentos. Por lo tanto, guarden silencio. Hemos vuelto otra vez a constatar, como decía, una nueva promesa fallida sobre las infraestructuras aquí en Castilla y León. Anuncian nuevos retrasos aquí en los proyectos vitales para la articulación y la vertebración de nuestro territorio. La A60, la A11, el tren directo que va de Burgos, Madrid hasta Algeciras. Y ahora, además, sin capacidad de poder sacar unos nuevos presupuestos que, además, impulsen el desarrollo social y económico de nuestra comunidad. Por lo tanto, señor Presidente, dado que usted va a hablar con el presidente de España, a día de hoy los castellanos tenemos en el gobierno del doctor Sánchez un motivo más de preocupación por el futuro de nuestra comunidad. Sin embargo, el bloqueo de los grandes desafíos de nuestra comunidad es el resultado de su fracaso gestión con los últimos gobiernos centrales. Incluso en los tiempos en los que existía un gobierno molocolor en el que, previsiblemente, alcanzar un acuerdo se antojaba mucho más fácil, han sido incapaces de avanzar en los temas de suma importancia para nuestra comunidad. La realidad continúa paralizada. La reforma del modelo de financiación autonómica es que es absolutamente imprescindible porque, si queremos combatir el gran dárama de la despoblación aquí en Castilla y León, hemos perdido el tren de la industrialización en nuestros territorios, hemos perdido atractivo con respecto a las comunidades de nuestro entorno y las empresas se nos van. Lo han demostrado en estos últimos dos años. Y en cuanto a las infraestructuras que usted acaba de decir y que le va a reclamar por enésima vez al Ejecutivo Central, no es más que ese nuevo día de la marmota que estamos muy acostumbrados los castellanos y leoneses. Sin embargo, cuando se trata de proteger sus privilegios y garantizar ese turnismo político en perjuicio de los ciudadanos, su pacto, el partido del Partido Popular y el Partido Socialista, muestra su más sólida alianza. Los castellanos y leoneses corremos el riesgo, señor Herrera, de que su reunión con ese doctor, el doctor Sánchez, vuelvan a salir muy buenas intenciones pero muy pocas soluciones. Porque, díganos, señor presidente, ¿qué Herrera va a visitar la Moncloa la próxima semana? Aquel que pastelea con el Partido Socialista para repartirse los puestos del Procurador del Común o del Consejo Consultivo o la vergüenza que pasó ayer repartiéndose el Consejo General del Poder Judicial, aquel que se alía con el Partido Socialista para tapar las vergüenzas en la Comisión de Investigación de las Cajas de Ahorro, o uno que sepa transmitir e impulsar los grandes desafíos y necesidades de nuestra comunidad y las inquietudes de los ciudadanos de Castilla y León. Señor Herrera, solo esperamos que en su próxima reunión... Ustedes dejen a un lado las buenas palabras y los titulares políticamente correctos y se pongan a trabajar de una vez para ofrecer a los castellanos y leoneses las condiciones necesarias para poder construir un proyecto de futuro para Castilla y León, para los castellanos y leoneses. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Señora presidenta, gracias. Señor portavoz, sinceramente, escuchando su intervención llegó a la conclusión de que estoy más moribundo políticamente hablando de lo que creía, porque ha culminado su señoría un nuevo capítulo, una nueva vuelta. Utiliza la pregunta oral al presidente de la Junta para hacerle la tarea al señor Rivera y para darle caña al presidente del Gobierno. Hombre, mire, yo le voy a decir qué Herrera va a visitar al señor Sánchez el próximo día 27. Desde luego no un Herrera que entre en el Palacio de la Moncloa llamándole al presidente del Gobierno de España mentiroso, autor de despropósitos, o traidor o algunas de las lindezas que usted le ha dedicado en su intervención. Eso seguramente lo puede hacer usted. Pero nunca ha sido el estilo de este Gobierno ni de este presidente el tener esa actitud poco distinguida o poco próxima con quien hay que hablar y con quien hay que entenderse. En cualquiera de los casos, yo lo que le puedo reiterar es que las relaciones de este Gobierno, de este presidente con el Gobierno de la Nación, cualquiera que haya sido su signo político, habrán sido mejores o peores, habrán tenido mayor o menor éxito, pero siempre han estado marcadas por la lealtad institucional y por la voluntad de cooperación. Y con esa lealtad y con esa voluntad yo voy a viajar a Madrid el próximo día 27. Por cierto, siempre que se han producido ese tipo de reuniones, yo también he contado con ustedes. Y por tanto, a mí me extrañaba. Digo, pero si yo creo recordar que el señor Fuentes vino a reunirse conmigo. Yo creo recordar que el señor Fuentes no me hizo demasiadas aportaciones cuando yo le enumeré y le enuncié el conjunto de cuestiones, un análisis de la situación de la comunidad, aquellas prioridades. Pero, en fin, en cualquiera de los casos yo quiero recordárselo. Mire, le voy a hacer llegar a continuación, de la misma manera que lo voy a hacer a todos los portavoces de los grupos parlamentarios, la carta remitida, solicitada en primer lugar por ella y se lo agradezco mucho a la ministra de Política Territorial para, precisamente, fijar los asuntos y para preparar una reunión que yo pretendo sea una reunión seria, sea una reunión productiva. Y ya le he indicado los rótulos fundamentales de esas cuestiones. No por repetirlos, yo creo que abundo en la materia, pero la urgencia del modelo de financiación autonómica, la necesaria aprobación de la Estrategia Demográfica Nacional, el futuro de la PAC, la necesidad, de verdad, hoy, especialmente, hay que recordarlo, de que esa transición ecológica, energética, esa descarbonización, sea ordenada, sea justa, sea razonable, no arrumbe con comarcas completas la sostenibilidad y mejora del estado del bienestar, las reivindicaciones pendientes en infraestructuras, hay que analizar la situación, los impulsos realizados, las mejoras, pero también las muchas cosas pendientes en tantos territorios y cuestiones de desarrollo estatutario van a ser las cuestiones que yo aborde en esa entrevista. Y no son cuestiones, señor Fuentes, para la confrontación, para eso habrá tiempo, y habrá tiempo en la próxima pre-campaña y campaña electoral, son cuestiones para la concordia, son cuestiones para el trabajo conjunto, son cuestiones para los acuerdos, como los acuerdos sociales y políticos amplios, en muchos de ellos ha participado su señoría, que hemos firmado en torno a estas cuestiones en Castilla y León, o que esta comunidad autónoma ha firmado también con otras comunidades autónomas. Y vuelvo a repetirle, usted, que ha estampado su firma en muchos de esos acuerdos sobre la mayor parte de esas cuestiones, haría muy bien en abandonar esas prisas, en abandonar ese nerviosismo creciente en las últimas semanas, en no ponerse todavía, en relación a Castilla y León, en mono electoral, y en no intentar, como ha pretendido esta tarde, sacar rédito político de unos temas en los que siempre será mucho más lo que nos una que lo que nos separa. Muchas gracias.